¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! El siguiente programa es para toda la familia. No contiene escenas de sexo ni violencia. ¡Suscríbete al canal! Eres mi rosa bonita, señora del alma, mi sol, mi cielo. Eres mi rosa bonita, señora del alma, mi sol, mi cielo. ¡Suscríbete al canal! 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 Son 47 actividades donde la participación es completamente generacional. Pueden participar únicamente personas desde los 0 hasta los 100 años. Nada más. O sea, es la oportunidad para integrar a todos los miembros de nuestra familia, pero no para que participen como un individuo, como una persona solita o con un equipo diferente a lo que no sea su barrio, su vereda o su corregimiento. Todos los individuos de Zapatoca, todos los individuos, todas las personas vamos y tenemos la oportunidad de participar dentro de nuestro equipo, con nuestras familias, representando nuestro barrio o nuestra vereda. En estos días hemos estado haciendo la socialización en los diferentes sectores con las juntas de acción comunal. Hemos venido realizando una serie de reuniones con toda la comunidad. Hemos hecho una avanzada inmensamente productiva con los jóvenes de los grados décimo y undécimo, visitando puerta a puerta cada una de las familias de Zapatoca, convocándolos para que se integren a esta primera Olimpiada Sociocultural y Deportiva. Entonces, la Olimpiada es un macro proyecto que integra al individuo, pero dentro de una comunidad. Bueno, Jack, cuéntanos cómo va a ser la inauguración, cuándo, cómo. Bueno, estamos en ferias, ¿no? Se inicia la primer feria agropecuaria de la Atraviesa. Esta feria, en el marco de esta feria, se realiza la inauguración de la primera Olimpiada Sociocultural y Deportiva con un desfile gigantesco. Gigantesco, gigantesco, lo digo porque cada equipo, como te digo, el equipo, entiéndase por equipo barrio o vereda, cada equipo está organizando comparsa, está organizando que la madrina, el padrino, que el heraldo. Entonces, todos quieren representar muy bien su equipo y lo están haciendo de una manera maravillosa. El desfile se inicia a las 9 de la mañana, pero la invitación es para que toda la comunidad ese día se vista con camiseta blanca, salga en familia. Cada estudiante va a participar, no por su institución educativa, no representando su colegio, sino representando a su familia. Y por eso es importante que vaya de la mano con su familia. La invitación es para la familia, pero que toda la familia de un equipo hagan su representación durante todo el desfile. El desfile se inicia en frente de la administración municipal, en frente de la alcaldía. Claro que obviamente el parque me lo imagino llenísimo y va a tener un recorrido, no muy largo, no muy corto, porque sabemos que como son 29 equipos, entonces imagínense dónde nos vamos a ubicar. Van a venir los corregimientos, los equipos representando sus corregimientos, van a venir los equipos de todas las veredas. Entonces, esto va a ser maravilloso. Son una sola fiesta este 20 de julio, viernes a las 9 de la mañana, pero la invitación es para que estemos aquí en el parque principal de Zapatoca. Vamos para el parque a las 8 y media de la mañana con camiseta blanca y representando a nuestro equipo en familia. Bueno, Jackson, ¿qué actividad están haciendo para unir el Colegio Sacrado Corazón de Jesús con el Instituto Técnico Santo Tomás para preparar a la comunidad? Bueno, ¿actividad qué estamos realizando? La parte social, la parte de socialización que estamos realizando con los colegios, con los grados décimo y undécimo, ustedes saben que ellos tienen unas horas sociales y con estas horas sociales las estamos ocupando, las estamos utilizando para ir a visitar casa a casa cada familia. Estamos repartiendo una invitación especial para todas las familias y la invitación es eso, nos vamos con los estudiantes, hacemos la jornada en los diferentes sectores. Lo más bonito es que dentro de la misma institución educativa sacamos los equipos de cada barrio, o sea, los estudiantes que pertenecen a tal equipo, al equipo Santa Bárbara, los estudiantes que pertenecen al equipo La Merced, los estudiantes que pertenecen al equipo Las Flores. Entonces, ellos mismos, los mismos estudiantes que integran estos equipos, están visitando su propio sector, entonces eso es lo importante. Y eso es lo que estamos haciendo, visitando casa a casa, invitando a las familias para que salga este 20 de julio a las 9 de la mañana con camiseta blanca en familia a representar a su equipo. Bueno, y también es muy bonito que no solamente el sector urbano va a participar de estas Olimpiadas, sino también el sector rural, las veredas y los corregimientos de nuestro municipio de Zapatoca. ¿Cómo se van a realizar las actividades allá? Acá, las actividades se van a realizar de la siguiente manera. Son 47 actividades, muchas personas nos han preguntado, pero es que en tres días, ¿cómo se van a hacer 47 actividades? Porque se imaginan que viernes, sábado y domingo van a hacer las actividades. No, viernes, sábado y domingo estamos en la Feria de la Traviesa, dentro del marco de esa feria se hace la inauguración de la Olimpiada, pero la Olimpiada Sociocultural y Deportiva dura todo el año. Hasta diciembre nos vamos jugando todas las 47 actividades. No todas se van a jugar al mismo tiempo, no todas van a tener la misma duración, porque son seis disciplinas donde, por ejemplo, el pesebre, el reinado ecológico, el pesebre ecológico, esas actividades se realizan una sola vez. Entonces, no todas las actividades se van a jugar al tiempo. ¿Cómo se van a dividir los equipos en sus diferentes sedes? Hay seis sedes rurales y una sede principal acá en el municipio de Zapatoca, que es el Colegio Instituto Técnico Santo Tomás. Es que cuando yo estaba estaba en el Salesiano, Instituto Técnico Santo Tomás. Allí va a ser la sede principal donde se van a realizar las actividades los días viernes y sábado durante todo el resto del año. ¿Qué se quiere lograr con esto? La Administración Municipal lo que quiere lograr es que se pueda realmente integrar a la familia, vincular no solamente a los jóvenes, sino también a los padres de familia y el mejor escenario que tiene Zapatoca para realizar este tipo de actividades, no solamente deportivas, sino socioculturales, artísticas, socioambientales, es la sede Santo Tomás. La sede de Santo Tomás. En las diferentes veredas van a tener sus sedes también, por ejemplo, Piedra Blanca, Paramito, La Guayana y Las Puentes son un sector rural, es un grupo, son tres equipos, pero es un solo grupo y ellos allí dentro de ellos ubican, por ejemplo, Piedra Blanca y Paramito tienen la cancha disponible para jugar fútbol 9, ahí va a ser la sede. Y este tiene el espacio para realizar encostalados, entonces ellos dentro de sus propios grupos sacan su sede. Eso es así como funciona. La fuente tiene su sede también propia pues allá y de igual manera la plazuela. Bueno, y si después de ver esta entrevista algún joven nos está viendo, ¿a quién debe recurrir? Bueno, sabemos que el ente encargado de vigilar, de apoyar a la comunidad dentro de la misma comunidad es la Junta de Acción Comunal, ¿no? Entonces a través de la Junta de Acción Comunal de todos los sectores, de todos los barrios y de cada equipo se está realizando la inscripción general. Miren, la inscripción general es una planilla, si de pronto la podemos enfocar acá, es una planilla que permite que podamos incluir a todos los miembros de la comunidad sin importar la disciplina en la que quieran participar y sin importar la actividad en la que quieran participar. Simple, sencillo, nombre, apellido, número del documento, la edad, la dirección y el teléfono. Es lo único, es el único requisito que se necesita para inscribirse. ¿Quiénes se pueden inscribir? Todos los miembros de la comunidad, todas las personas que estén en el sector se pueden inscribir sin importar si quiere jugar en costalado, sin importar si va a participar en mitos y leyendas, si va a participar en el jardín, festival de flores y jardines, si va a participar en el festival gastronómico, sin importar a qué actividad se va a vincular, aquí se pueden inscribir dentro de la planilla y lo hacen a través de la Junta de Acción Comunal. Es un requisito indispensable que la Junta de Acción Comunal radique la planilla dentro de la administración municipal, en el comité de olimpiadas, que lleven la planilla, o sea, con las personas que sea, que la lleven, la inscriban. Y a partir de ese momento, entonces, cada vez que alguien se quiere inscribir, se puede acercar a la administración municipal y ya, ya pues todos los funcionarios de la alcaldía están disponibles con toda la amabilidad, con todo el conocimiento, para que los puedan orientar. Entonces, aquí es el apoyo total. Bueno, Yaxi, y una vez más la invitación a toda la comunidad de Zapatoca para que participe, para que nos pongamos la camiseta blanca y salgamos a apoyar, salgamos en familia a disfrutar de las olimpiadas. Claro que sí. La primera olimpiada sociocultural y deportiva es la única oportunidad que tiene toda la familia para integrarse en comunidad y salir a representar su equipo. Es el momento de vincular a todos los miembros de nuestra familia, de unir a las familias y de rescatar tantos valores que se han perdido. La invitación es para que este próximo 20 de julio, a las 8 y media de la mañana, usted se haga presente en el parque principal de Zapatoca, se coloque una camiseta blanca y salga a decir, este es mi equipo, yo voy a participar en las olimpiadas socioculturales y deportivas. Y bueno, no, una invitación para todo, toda la comunidad que nos está viendo, que se acerquen y que participen. Y a partir de ahí empieza la Feria de la Traviesa, ¿no? Entonces, bienvenidos todos. Bueno, Jackson, muchas gracias. Muchas gracias también a la alcaldía municipal por esta labor tan bonita. Y a todos ustedes el único requisito para participar en estas olimpiadas es que tengan ganas, que amen al municipio de Zapatoca, que amen a su familia, que quieran disfrutar un momento de esparcimiento sano con su familia. A todos ustedes muchísimas gracias y los esperamos el 20 de julio aquí en el parque principal. Un abrazo para todos y que tengan feliz noche. Chao, chao. La televisión comunitaria está en el país, desde la Guajira hasta el Amazonas, en las zonas de frontera, en las zonas apartadas y rurales, en las grandes ciudades. Estamos en todos los rincones de Colombia. Gracias a la televisión comunitaria, miles de familias colombianas podemos ver los canales nacionales, regionales, locales, privados y canales internacionales, permitiendo el acceso a la cultura, al entretenimiento y al mundo globalizado. Producimos nuestra propia televisión. La televisión comunitaria es una alternativa de comunicación. Es de los colombianos. Consejo Nacional de Televisión Comunitaria de Colombia. Imagen y voz de la comunidad. Oiga, ustedes de los que abre sin necesidad varias veces la nevera o de los que conecta la plancha y se pone a hacer otras cosas. Y pilas, no deje conectados los cargadores que siguen consumiendo energía. Deje la mala energía. El uso inteligente de los aparatos electrodomésticos cambia tu planeta, cambia tu futuro, cambia tu factura. La energía, un bien estratégico y valioso. Ahorrar es una buena idea. Y hoy en nuestra sección de salud conoceremos qué debemos hacer si llegamos a sufrir un accidente rábico y lo más importante, qué hacer para prevenir la rabia. El Ministerio de Salud a nivel nacional tiene unos eventos que son de notificación inmediata, de notificación obligatoria, porque son eventos que pueden presentar graves problemas para el país. Zapatoca, todas las IPS deben notificar y los eventos que hemos notificado con mayor frecuencia en el presente año son los accidentes rábicos, las exposiciones rábicos, o sea, las mordeduras de perros, las mordeduras de gatos. Para que nos hable de este tema, nos aclare por lo menos las acciones que se deben adelantar, pues hemos invitado a la persona encargada de esto en el municipio, como es la ingeniera Diana Tolosa, que es ingeniera ambiental y encargada de las acciones de saneamiento en el municipio de Zapatoca. Ingeniera, bienvenida nuevamente a los micrófonos de la nota de salud de su magazín TeleZapatoca. ¿Qué debe hacer una persona cuando se expone a un accidente rábico? ¿Cuáles son los pasos que debe seguir? Bueno, los pasos que deben seguir cuando se presenta una mordedura, lo primero que debemos es identificar el dueño de la mascota, porque eso nos va a ayudar a evitar un tratamiento posterior, ya sea con suero y tratamiento, que es ahora lo nuevo. Hay que lavarse la herida, dependiendo de la gravedad de esta herida, hay que lavarla con agua abundante y jabón detergente. Si esta herida es muy grande, debemos acudir de inmediato al hospital. Si es pequeña, también deben reportarlo ante la oficina de saneamiento. En ambos casos se reporta saneamiento. Cuando el perro es observable o el gato es observable, saneamiento es la responsable de observarlo durante 10 días. En esos 10 días vamos a mirar el comportamiento, ya sea del fenino o del canino. Primero, que miramos que el perro no haya fallecido, que el perro, sus patas traseras no se estén tensionando y que él tolere el sol y que pueda alimentar para definir que es un perro sano. En caso de que no tenga estas características, sino lo contrario, ahí de una vez se llama a la IPS donde fueron atendidos y se solicita, por favor, que se le aplique el tratamiento al paciente. También tenemos otros animales causantes, porque mucha gente les gusta tener mascotas como micos, ardillas, zorrillos y otras cosas, sobre todo para las veredas y sobre todo importante la picadura de los murciélagos. Ahí son animales salvajes, no observables y deben acudir de inmediato al hospital para que el hospital ponga en conocimiento a la Secretaría de Salud Departamental, Laboratorio Departamental de Salud Pública, donde se están expidiendo los sueros y los tratamientos. Recuerde que estos sueros y estos tratamientos no están en la IPS de cada municipio. Estos, la Secretaría de Salud los da si se presentan los casos y tenemos tres días después de haber ocurrido el evento de plazo para poder empezar a aplicarlo. Una vez, una vez la persona adquiera este tratamiento, este tratamiento debe ser finalizado, porque en las últimas fichas de vigilancia se tiene que anotar los días en que asisten y el cumplimiento. Bueno, ingeniera, entonces, ojalá pues les haya quedado muy claro a los televidentes. No todas las personas que son expuestas a una mordedura necesariamente necesitan un tratamiento. Cuando es por un animal salvaje, de una se necesita, pero cuando es un perro, un gato, lo que decía la ingeniera, hay que mirar, no todo el mundo necesita tratamiento, hay que acudir oportunamente a la oficina de sanamiento del hospital para mirar en qué caso se necesita o no. Esto es importante que le quede claro a la comunidad. Sí, es claro y también si el perro, de por sí la gente ya no lo conoce, el perro es callejero, el perro me atacó, acuden al médico y acuden al hospital y el médico les solicitará el tratamiento porque pues es un perro que no se puede observar, ¿sí? Bueno, entonces son estos perros callejeros y de por sí pues está esa problemática en este momento en el municipio, la problemática de los perros callejeros. Precisamente la semana anterior tuvimos dos accidentes rábicos debido a perros callejeros y en ese caso pues sí hay necesidad de aplicar tratamiento a las personas que fueron mordidas. ¿Qué se puede solucionar para lo de los perros callejeros? Bueno, lo de los perros callejeros, según la circular 28 de la Secretaría de Salud, donde nos invitan a intensificar las acciones de vigilancia y control de la rabia humano, debido a que hubo un caso en el Valle del Cauca de una muerte de una niña de 20 años por mordedura de un gato, entonces hay que intensificar la jornada de vacunación porque si bien sabemos, Zapatoca, los perros que hay en la calle, que ambulan en la calle, todos tienen dueño, entonces que acudan masivamente a las jornadas de vacunación antirrábica, o si de pronto alguien no ha vacunado el perrito o el gatito, que porque no puede salir de casa, vaya a mi oficina y solicite la vacuna, porque es una de las intensificaciones, tenemos que tener vacuna, pero esta vacuna me va a llegar a partir del próximo lunes. Estará disponible para todas aquellas personas que requieran ser vacunados. Recordarle una vez a los amos que si tengo una mascota, debo ser responsable con ellas, sabemos que el mes de julio es el mes de las mascotas, es el mes donde se celebra lo de la rabia, entonces debemos que tener esa mascota, hay que cuidarla, hay que bañarla, la mascota también requiere de paseo, pero este paseo debe ser con su lacito y con su bolsita para recoger sus excrementos, no para que ambulen por la calle. Es muy triste que en nuestro país o que de pronto en nuestro municipio se llegue a morir una persona de rabia porque es transmitida por un animal que no estaba vacunado, entonces ingeniera, quiero que enfatizar a los televidentes de cómo se previene la rabia, algo que se puede prevenir, que está al alcance de todos, porque la vacuna además es gratuita, ¿cómo se previene la rabia? Bueno, la rabia es que cada vez que hayan jornadas de vacunación, acudan. Recuerde que esta vacunación es para caninos y felinos a partir de los tres meses de edad, para aquellas que están en embarazo, están preñadas, hay que esperar cuando ya salgan de la lactancia, eso es lo primero. Segundo, si yo soy un amo responsable, mi mascota no tiene por qué ambular por las calles, entonces ayúdenos porque desde todos la rabia humana es un proceso de eliminación, pero solo es posible evitar la propagación si la comunidad actúa adecuadamente. ¿Qué quiere decir en eso? Por ejemplo, en mi barrio yo sé que X persona tiene un perro y se la pasa a toda hora en la calle, puedo ir a denunciarlo tanto en inspección de policía como en inspección de saneamiento y con la Policía Nacional porque son ellos los que hacen el comparendo ambiental. Aquellas personas que les gusta sacar su mascota y no recogen sus excrementos, también la llevan con el comparendo ambiental, entonces si a nosotros nos informan, nosotros podemos hacer control. Bueno, ingeniera, entonces agradecerle por esos importantes informes que le ha dado a los televidentes. Muchas gracias, doctora Patricia, por invitarme y espero que me siga invitando. Bueno, entonces ojalá los televidentes hayan tomado atenta nota de este problema que está ocurriendo en Zapatoca como son las exposiciones rábicas. Recuerda que lo principal es tener a los perros vacunados y evitar que deambulen por las calles, que cada uno esté dentro de su vivienda. Este fue entonces otro informe para la nota de salud de su magazín TeleZapatoca, proyectando la imagen actual. El tesoro es de todos y todos pagamos por él, cuídalo, ¿sí? Con el pago de los impuestos construimos un tesoro, el bienestar de todos, el deber de dar el derecho a recibir. Del 20 al 22 de julio, nuestro municipio celebra la primera versión de las fiestas de Atraviesa. Hoy, Eduardo nos cuenta un poquito acerca de la programación y aprovecho para mandarle un saludo muy especial y la invitación para que vengan a este puente festivo a todos nuestros televidentes que nos siguen a través de la internet y en cada uno de sus hogares aquí en el municipio de Zapatoca. Cordial y especial saludo para todos ustedes, queridos señales televidentes que reciben la señal del Canal 3 de Opasa y quienes están con la señal internacional de zapatoca.net a través de la internet. Tenemos hoy un invitado, ese de la Unidad de Comunicaciones de la Alcaldía Municipal de Zapatoca, el señor Orlando Vargas Arisa, viene para informarnos lo relacionado a toda una actividad que tendremos la próxima semana, los días viernes, sábado y domingo con la Feria de Atraviesa y también todo lo concerniente a las Olimpiadas que se tendrán por inauguradas. Será una forma de integrar a nuestra comunidad de Zapatoca en sus barrios y en sus veredas. Orlando, bienvenido en esta ocasión al Magazine con toda la información de la semana que presenta el Canal de Opasa. Eduardo, saludo cordial a usted y a toda la teleaudiencia. Muchísimas gracias por esa generosidad del canal de televisión TeleZapatoca porque nos abre sus espacios para contarle a todos los ciudadanía lo que se viene haciendo desde la Administración Municipal. Como usted lo ha manifestado, el próximo viernes 20, sábado 21 y domingo 22 de julio, vamos a estar de fiesta en Zapatoca. Por primera vez, una actividad en plena Fiestas Patrias. El 20 de julio se estará inaugurando la Olimpiada Sociocultural y Deportiva, también en marco de la primera Feria Agropecuaria de Atraviesa, un evento sin precedentes en el municipio de Zapatoca. La Feria de Atraviesa inicia con una actividad el día jueves en la noche, una retreta en el parque principal, luego a las 5 de la mañana el día viernes 20 de julio, una alborrada por las principales calles del municipio, luego será a las 9 de la mañana el desfile tradicional del 20 de julio, pero con una modalidad muy especial, que será la Olimpiada del municipio de Zapatoca, la Olimpiada Sociocultural y Deportiva 2012. Se estarán integrando todos los barrios, todas las veredas, los dos corregimientos, con toda la comunidad de Zapatoca para participar en este evento que recorrerá en su desfile inaugural las principales calles del municipio. También tendremos diversas actividades como el lanzamiento de la visa Zapatoca, esta actividad que hizo el señor alcalde junto con el gobernador Richard Aguilar en las pasadas ferias de la cordialidad y el retorno, pues allí se estará haciendo nuevamente un lanzamiento oficial de la visa Zapatoca, la identificación de todos los zapatocas hasta la cuarta generación es un propósito del gobierno municipal que preside nuestro alcalde Salvador Díaz Garzón. Otra de las actividades será también la visita del gobernador Richard Aguilar el día sábado en el evento ferial estará la primera autoridad de los santandereanos cumpliendo esta importante visita al municipio de Zapatoca. La feria es un homenaje que por primera vez se le rinde a los campesinos de nuestro municipio, a quien labra la tierra, a quien trabaja de sol a sol, pues merece un reconocido homenaje por parte del gobierno municipal. Todas las veredas han confirmado ya su presencia en este certamen ferial, vamos a tener una variada programación con diversas actividades. Cuando hablamos, cuando tocamos el tema de las veredas, cuando nos referimos a lo relacionado con el mercado campesino, con la feria agropecuaria, con todas las exposiciones, ¿todo esto gira en torno al coliseo de ferias de nuestro municipio? Eduardo, pues las actividades se van a realizar, algunas en el coliseo de ferias, la cordialidad, sobre todo las exposiciones, también algunas actividades de ferias allí también, y en el parque principal se van a llevar a cabo dos verbenas muy importantes, el viernes en la noche y el sábado en la noche, ya cuentan con el apoyo del gremio comerciante de Zapatoca, y también pues la administración municipal estará aportando una importante agrupación, delicia del público. Las calles del municipio pues estarán engalanadas con la cabalgata, que se realizará el día sábado en las horas de la tarde, asimismo las diferentes actividades que se realizarán, por ejemplo en la antigua escuela de niñas, al lado de la iglesia San Joaquín, por el sector de la calle 20, allí se va a realizar la vitrina Zapatoca, por primera vez los empresarios, artesanos, microempresarios del municipio de Zapatoca, tendrán un sitio para vender sus productos, que se denominará vitrina Zapatoca, todos van a estar allí ubicados, vendiendo los productos típicos, las artesanías, todo lo que se fabrica en el municipio de Zapatoca, que ya merece un reconocimiento muy especial. La vitrina Zapatoca, es la venta de los más reconocidos productos de nuestro municipio, pero ya con toda la tecnología de punta, digámoslo así, con toda la calidad mejor para ofrecerle a la persona que compre una artesanía en pauche, la persona que compre un dulce, la persona que se toma un vino de Zapatoca, toda persona que haga artesanías en Zapatoca, pues debe pasar este proceso, para que a través de la vitrina Zapatoca, se cumpla primero la exposición a nivel municipal, luego a nivel departamental, y proyectarnos a nivel nacional e internacional, con los diversos eventos feriales, que se realizan en diversos lugares del país. Otro de los temas importantes a tratar, es el relacionado con el mercado campesino, este fin de semana de feria, de festividades en Zapatoca, los mercados campesinos, ¿qué días son los estipulados para la realización? El mercado campesino se va a realizar, en el mismo sitio que se utilizó, el pasado celebración de las ferias y fiestas, de la cordialidad y el retorno, el pasado sábado de ferias, se va a realizar en el sector de la calle 19, porque es una calle muy amplia, donde todos pueden acudir, y es el sitio de recorrido, desde la calle real hasta el coliseo de ferias. Entonces nuestros campesinos tendrán el mercado típico, el día sábado, después del mediodía, hasta las seis de la tarde, y luego el domingo, muy tempranito, a las cinco y treinta de la mañana, ya estarán allí, vendiendo todos los productos, y especialmente trayendo los animalitos, trayendo todo lo que se produce en sus fincas, en sus veredas, en este gran mercado campesino, que es una oportunidad, para que quienes labran la tierra, pues puedan comercializar sus productos, y tener algunas ganancias de más. Para quienes están con esta señal, y nos están viendo en Barranquilla, en Bogotá, en otras ciudades, a través de la internet, bueno, les decimos entonces, que aparecen unas nuevas ferias para Zapatoca, tradicionalmente, se tenían las ferias y fiestas de la cordialidad, pero ahora Zapatoca, aparece y llega, con unas nuevas festividades, que tendrán lugar, a partir del 20 de julio. Así es mi estimado Eduardo, es una gran oportunidad, para que vuelvan las colonias, para que quienes residen, en otras regiones del país, vengan al municipio de Zapatoca, en estas fiestas patrias, a participar, en la primera feria agropecuaria de Atraviesa, y en el lanzamiento oficial, de la Olimpiada Sociocultural y Deportiva 2012, es un hecho sin precedentes, en el municipio de Zapatoca, pero mire, ya tenemos 29 equipos, que van a participar, en la inauguración de la Olimpiada, todas las veredas, en los dos corregimientos, han confirmado su participación, en el mercado campesino, la visita del señor gobernador, quien estará con nosotros, en este certamen ferial, también hay una actividad muy bonita, que es la quema de pólvora, en la noche del sábado, que la podemos apreciar, desde el coliseo de ferias, o desde la parte alta del municipio, porque allí, en la hacienda gachaneque, se va a producir, la quema de pólvora, para que todos disfrutemos, de este bonito espectáculo, de luces, de juegos pirotécnicos, que es un regalo, de la constructora gachaneque, en el lanzamiento, de su nuevo proyecto de vivienda, Guayacames Condominio, tendremos también, el día domingo, la continuación del mercado campesino, se me escapaba, el sábado en la tarde, vamos a tener una actividad, en el coliseo de ferias, un show ranchero, luego de la cabalgata, el día domingo, vamos a tener algunas actividades, como aparte del mercado campesino, la práctica, de algunas justas, de la Olimpiada, no para ganar puntos, pero sí para ganar premios, vamos a tener el festival, de música popular, durante toda la mañana, música típica, campesina colombiana, a lo largo del certamen ferial, a lo largo de la calle 19, entre carrera, en el sector de la carrera séptima, y en las horas de la tarde, algunas prácticas deportivas, de la Olimpiada, para irnos, metiendo todo, mucho más, en el cuento, de la Olimpiada Sociocultural. Bien, agradecer el momento, a Orlando Vargas Arisa, de la Unidad de Comunicaciones, de la Alcaldía de Zapatoca, por toda la información, que viene a presentar, a los televidentes, de este magazine, así que a partir del próximo, a partir del próximo, viernes, viernes, sábado y domingo, 20, 21 y 22, de julio, Zapatoca, es el destino cordial de Colombia. Así es mi estimado Eduardo, destino cordial de Colombia, no lo olviden, la administración municipal, los invita muy cordialmente, tienen ustedes una semana, para confirmarle a sus paisanos, a sus amigos, la capacidad hotelera, del municipio de Zapatoca, pues está a disposición, de todas las personas que vengan, y si usted puede alojar, algún familiar, algún amigo en su casa, pues hágalo, para que todos tengamos la oportunidad, de compartir este certamen ferial. Una actividad muy importante, en el marco de la vitrina Zapatoca, que quedará en el parque principal, por la parte del sector, de la calle 20, entre carreras 10 y 11, es la vitrina Zapatoca, allí van a estar, todos nuestros artesanos, y microempresarios, y en las horas de la mañana, van a estar los niños, que formaron parte, en el programa, vivencias ambientales y académicas, de la comunidad educativa, haciendo una exposición digna, de ver, todos los zapatocas y turistas, podremos conocer a nuestras veredas, a nuestros corregimientos, desde los niños, gracias a la ayuda de sus docentes, y sus padres de familia. Otra actividad muy bonita, Eduardo, que se nos escapaba, es la inauguración, del centro de producción, para la vida, centro de provocación, para la vida, en el antiguo vivero, allí, se van a realizar, unas actividades, muy importantes, ya, en materia de cultivo, de diferentes plantas, de conservación de árboles, entonces, va a ser una actividad, muy bonita, en el antiguo vivero, la inauguración, de, el centro de provocación, para la vida, que será, el día viernes, también, en las horas de la tarde. Social, entretenimiento, cultura, deporte, actualidad, salud, personajes, todo en un solo canal, TeleZapatoca, proyectando la imagen actual, TeleZapatoca, es su canal, y ya, para finalizar, esta emisión, del Magazine Cultural, de TeleZapatoca, no falta, nuestra sección deportiva, donde les contaremos, que Santa Fe, versus Pasto, definirán, mañana, en Bogotá, quien va a ser, el ganador, el campeón, del fútbol profesional, colombiano, Buenas noches, bienvenidos, a la información deportiva, en el Magazine, de TeleZapatoca, proyectando, la imagen actual, mañana, se conocerá, el campeón, el primer campeón, del año 2012, del fútbol colombiano, o será Santa Fe, que es el equipo, de la capital del país, uno de los equipos, de la capital del país, el cuadro cardenal, que hace 36 años, y medio, no es campeón, del fútbol colombiano, el último título, fue en 1975, hace mucho rato, las nuevas generaciones, no han visto, a Santa Fe, campeón del fútbol, de nuestro país, o será el Deportivo Pasto, el equipo nariñense, el equipo del sur, del país, un equipo venido, de la B, que busca, su segunda estrella, mientras Santa Fe, busca la séptima, en su historial, el Deportivo Pasto, busca la segunda, hay que decir, que el Pasto, esta es su tercera final, del fútbol colombiano, en las dos anteriores, primero perdió con Medellín, y luego le ganó, al Deportivo Cali, mientras que el cuadro, santafereño, ya jugó una final, con Pasto, pero no de la Liga Postobón, sino de la Copa Colombia, de la Copa Postobón, a finales del año 2009, esa vez, ganó Santa Fe, por lanzamientos, penaltes, o sea, no es la primera vez, que estos dos equipos, se encuentran en una final, pero de Liga Postobón, si es la primera vez, del torneo, de la primera división, en Colombia, si lo es, el anterior ha sido, de un torneo nuevo, que es el segundo torneo, más importante, de clubes en Colombia, que es la Copa Postobón, la Copa Colombia, que reúne, los 18 equipos, de la A, 18 de la B, es decir, los 36 equipos, profesionales, del fútbol, de nuestro país, y que da un cupo, a la Copa Suramericana, que es el segundo torneo, más importante, de clubes, en el continente, el primer partido, de la final, se jugó, el pasado miércoles, en la noche, en el estadio, municipal La Libertad, en la capital, del departamento, de Nariño, en Pasto, y quedó, uno por uno, el partido, ambos goles, en la primera parte, el gol del Pasto, de Kevin Rendón, hijo de Tigre, sale pintado, es hijo de Carlos, el San Juanero Rendón, que fue un extraordinario, cobrador de tiros libres, tanto en el Pasto, como en el cuadro, de los Millonarios, y el gol, del equipo santafereño, de Julián Quiñones, que marca su primer gol, como profesional, es un defensor, y no hay cuña, que más apriete, que la del mismo palo, es un jugador, nacido en el departamento, de Nariño, en Tumaco, que ha dado, una gran cantidad, de jugadores, al fútbol colombiano, entre ellos, al viejo Willy, Willington Ortiz, hay que decir, que este uno a uno, tiene dos características, importantes, en la fase, de todos contra todos, Santa Fe y Pasto, también se han enfrentado, en el estadio municipal, la libertad, y habían quedado uno a uno, esa vez el gol de Pasto, fue de John Jairo Montaño, JJ Montaño, y el gol, del cuadro, independiente, Santa Fe, de Jonathan Copete, y la otra situación, es que, la final es, tres hasta ahora, que está jugando, el deportivo Pasto, todos los partidos, de local, han quedado uno a uno, contra Medellín, quedó uno a uno, y perdió, el título, contra Cali, quedó uno a uno, pero había ganado, de visitante uno a cero, y fue campeón, ese equipo, era dirigido por Oscar Hector Quintabani, hoy técnico, del cuadro Cúcuta Deportivo, que fue campeón, con Atlético Nacional, que ha dirigido, varios equipos, en el fútbol de Colombia, es Colón, buruguayo, y ahora, con Santa Fe, también la final, queda uno a uno, tuvo esas dos características, este empate, a un gol, mañana, el partido de vuelta, será a las seis de la tarde, en el Estadio de Meso Camacho, el campeón de la capital, de la República, desde el año 95, es decir, hace, 17 años, o 16 años y medio atrás, ningún equipo, de la vuelta olímpica, en el campeón, mañana, gane quien gane, habrá vuelta olímpica, en el campín, el último que la dio, en el 95, fue Junior de Barranquilla, aquel equipo, que dirigía, Carlos Pizzi Restrepo, hoy técnico, de la selección, colombiana de fútbol, sub 20, reemplazo, Eduardo Lara, que hoy es técnico, de la América de Cali, que ganó el primer torneo, del año, en el fútbol de ascenso, en el fútbol de la B, aquel equipo, que tenía, Carlos Alberto, el pie Valderrama, el Samario, que tenía, Víctor Danilo Pacheco, entre otros jugadores, desde el año 95, ningún equipo, del fútbol colombiano, da la vuelta olímpica, en el campín, y Santa Fe, lo que les digo, tiene más de tres décadas, que no es campeón, del fútbol colombiano, Pasto es un equipo, venido de la B, que incondicionalmente, lo que pase mañana, ha hecho una gran campaña, en el torneo, Santa Fe no podrá tener mañana, al defensor paraguayo, Germán Centurión, ni podrá tener tampoco, al volante, más expulsado, en el fútbol colombiano, ya superó en rojas, a Eduardo Pimentel, se trata de Gerardo Bedoya, ambos por acumulación, de cartones amarillos, estarán inhabilitados, para el juego, del día, de mañana, hubo una jugada polémica, en el partido, el miércoles, el árbitro, fue Luis Sánchez, árbitro FIFA, del departamento, del Valle del Cauca, de su capital, de Cali, y a mi concepto, dejó de pitar, un tiro penal, a favor del deportivo, Pasto, por una mano evidente, voluntaria, porque no, la mano se pita, por lo vistosa o no que sea, incondicionalmente, en el lugar del campo, que se presente, sino, por la intencionalidad, o no que haya, se interpreta, que es mano voluntaria, cuando la mano busca la pelota, involuntaria, cuando pasa lo contrario, en este caso, a mi manera de ver, era penal, había intención, del defensor de Santa Fe, de meterle la mano, al balón, para impedir, el paso, de la esférica, sin embargo, el árbitro, interpretó lo contrario, y no se pita un penal, faltando 10 minutos, para el final, del tiempo reglamentario, mañana, se conocerá, el primer clasificado, por Colombia, a la Copa Libertadores, del año 2013, va a haber lleno, así como hubo en Pasto, el miércoles, lo va a haber mañana, en la capital, del país, para este duelo, entre rojos, al igual que en la B, fue entre rojos, América, Unión Magdalena, América, totalmente rojo, Unión Magdalena, rojo y azul, y en este caso, los dos equipos de la A, Santa Fe, rojo y blanco, pero no es el Junior de Barranquilla, y el Deportivo Pasto, que mezcla el rojo, con el azul y el amarillo, o sea, los equipos rojos, se han impuesto, en el primer semestre del año, tanto en el torneo de la A, como en el torneo de la B, en el campeonato de la B, es decir, el torneo postobón, ese arranca ya la próxima semana, sábado 21 y domingo 22, se juega la primera fecha, mientras que el de la A, se reinicia, entre el sábado 28 y domingo 29, es decir, a finales del presente mes, en el torneo de la B, Bucaramanga, Real Santander, y los demás equipos, se preparan para afrontar ya el campeonato, que recordemos, América ganó el primer semestre, si gana el segundo, asciende directamente, si no, juega la final, con el ganador del segundo semestre, y si llegase a perder la final, pues por lo menos, juega promoción, ha dicho el técnico Eduardo Lara, de la América, que estará hasta final de año, con el equipo americano, esperando cumplir su misión, de ascenderlo nuevamente, a la primera categoría, a llevarlo a donde estaba, hasta el año inmediatamente anterior, pero que no continuará, con el equipo americano, para el año próximo, así lo ha dicho, Julián Biafar, arquero de la América, le pidieron, que disminuirle su sueldo, no aceptó, y sale del cuadro americano, y por el lado del Atlético Bucaramanga, ustedes saben, que hay nuevos propietarios, la familia Álvarez, Oscar y Jesús Álvarez, el reconocido arquero, del fútbol colombiano, es el nuevo presidente, del equipo, Oscar Eduardo Cordo Barce, y ya han llegado, algunos refuerzos, ha seguido el mismo técnico, que tiene contrato, hasta 31 de diciembre, Álvaro Jesús Gómez, y han llegado refuerzos, entre ellos, un brasilero André, que jugó con Patriotas, en la del año pasado, el uruguayo, Fabián Yantorno, un volante de armado, y algunos jugadores, del medio local, como David Holguín, que viene de la América de Cali, Cristian Correa, que viene de Atlético Nacional, pero que estaban prestados, a equipos, por ejemplo, Correa estaba jugando, con Valledupar, en el último semestre, del torneo de ascenso, el Atlético Bucaramanga, hace su pretemporada, en la capital Santander, en un inicio, se habló de Cali, pero finalmente, se quedó en Bucaramanga, y el Real Santander, estuvo una semana, en Pamplona, y por estos días, está en Barranquilla, jugando algunos partidos amistosos, con Autónoma y Barranquilla, equipos de la B, en su recta final, de preparación, para el campeonato, que ya se inicia, y cierro con microfútbol, microfútbol profesional, el equipo de Real Bumanguesa, femenino, profesional, no le ha ido bien, ha perdido los dos partidos, en condición de visitante, pero los que se iban muy bien, son los equipos santandereanos, en masculino, el equipo de Bucaramanga, FSC, Fútbol de Salón Club, lleva 19 de 20 puntos, 9 victorias, un empate, empate en la primera fecha, y luego 9 victorias, de manera consecutiva, y a esta hora, o entre algunos minutos, irá a jugar, en el Coliseo Edmundo Luna Santos, de la Ciudad de la Real de Minas, en Bucaramanga, contra el equipo de P y Z de Bogotá, y el otro equipo santandereano, el de Barranca CF Ciudad Futuro, viene de perder de local, contra Bucaramanga, casualmente la semana anterior, 4 a 1 en Barranca Bermeja, en el Luis F Castellanos, y juega hoy, en condición de visitante, en Yopal, en la capital de Casanare, contra Potros de Casanare, que hace una buena campaña, este equipo tiene, 8 victorias, 2 derrotas, 16 unidades, está de primero en su grupo, el equipo de Bucaramanga, y tercero en su grupo, el equipo de Barranca Bermeja, que cumple una buena campaña, le va muy bien, a los equipos, de Santander, de Bucaramanga y Barranca, en la Copa Profesional de Microfútbol, la cuarta Copa Profesional de Fútbol de Salón, pero le da muy mal al equipo femenino, en la tercera Copa Profesional de este deporte, de esta forma, cerramos la programación deportiva, por la presente semana, nosotros volveremos, con ustedes el próximo sábado, para todos, feliz noche, permiso. El riesgo de padecer cáncer de seno, es una realidad, en la vida de las mujeres, escucha muy bien, este mensaje, podemos estar preparadas, siguiendo solo tres pasos, uno, desde los 20 años, hazte el autoexamen de seno, cada mes, dos, visita a tu médico, por lo menos una vez al año, para un examen físico, y clínico de la mama, y tres, hazte la mamografía, si ya eres mayor de 50 años, estos son los tres pasos, que debes seguir, prácticalos tú también, porque un diagnóstico a tiempo, puede salvar tu vida. Zapatoca Destino Cordial de Colombia, celebra por primera vez, la primera feria agropecuaria, de la traviesa, los días 20, 21 y 22 de julio. Atraviesa es un término castizo, que significa, una cosecha menor, en medio de dos grandes cosechas, pero esta cosecha, de la primera feria de la traviesa, va a ser la más importante, porque es un homenaje, a los campesinos de Zapatoca, a esos campesinos, que durante 12 mercados, en este año, han traído sus productos, al parque principal, y han obtenido, un beneficio superior, a cualquier otro año, porque ellos mismos, han logrado vender sus productos, directamente, a los visitantes, a los turistas, a la población en general, y eso, le ha significado a ellos, gran rendimiento, y ante todo, gran entusiasmo, para seguir sembrando, o mejor, para iniciar, a sembrar nuevamente. Alcalde, el viernes 20 de julio, se inicia la primera feria, de la traviesa, con alborada musical, mercado típico campesino, cabalgata, festival folclórico, festival gastronómico, festival de música campesina, vitrina de artesanos, microempresarios, además, con la inauguración, de las olimpiadas socioculturales, y deportivas, coméntenos, acerca de la programación, que estaremos viviendo. Zapatoca, se vestirá de gala, a partir de, el viernes 20 de julio, donde tendremos, la inauguración, de la olimpiada, sociocultural, y deportiva, Esto es un evento, muy importante, que hace parte, de la política, de turismo, cultura, y deporte, para el municipio, durante mis cuatro años, de administración, y, se integran, todos, los, las comunidades, y los diferentes, momentos, de la vida, de la sociedad, zapatoca, para que, en familia, jueguen, se recreen, haya cultura, haya folclor, haya investigación, se hagan proyectos ambientales, ecoturismo, familiar, son seis líneas, básicas, que tendrán, la oportunidad, de participar, y jugar, todos los zapatocas, desde los cero, a los cien años, en 47 actividades, en ocho escenarios, cinco rurales, dos, en los corregimientos, y uno central, en el colegio salesiano, para la población urbana, hay más de 30 equipos, quienes representan, a las veredas, corregimientos, y barrios de zapatoca, que se denominarán, equipo olímpico, de determinar la vereda, con la inauguración, de las olimpiadas, se inicia la feria, y también, los microempresarios, celebran 15 años, en zapatoca, esa tarde, del 20 de julio, vamos a hacerle, un homenaje, a los microempresarios, que cumple 15 años, mujeres, y hombres, que hace 15 años, lograron constituirse, como empresa, y después de 15 años, han logrado, muchos éxitos, en la parte, tanto artesanal, y microempresarial, como en la parte económica, a ellos, se les va a hacer un homenaje, en las horas de la noche, va a haber un brindis, y las condecoraciones, a aquellas personas, que desde hace 15 años, están forjando, el progreso de los artesanos, pero esa misma tarde, en el mismo recinto, de donde era antes, la escuela de niñas, allá, va a estar, el centro de negocios, para artesanos, microempresarios, y campesinos, ese es un espacio, que la administración municipal, deja, para que, las artesanías, los productos, artesanales, y los servicios, turísticos, puedan mostrarse, en el país, y allí estarán, inscritos, todas las personas, que consideren, tienen un producto, o un servicio, para mostrarle al país, allí en esta parte, va a funcionar, lo que llamamos, la vitrina zapatoca, que es, la selección, luego, de un proceso, de mejoramiento continuo, de los productos, y los servicios, la selección, de los cuatro, cinco productos, que representarán, a zapatoca, en, Santander, y, en Colombia, y luego, de que obtengan, una, dos, tres, cuatro, y cinco estrellas, se le, se le, otorgará, el título, hecho en zapatoca, para la, exportación, ese mismo, viernes, en la plaza de ferias, va, a ver, algo muy interesante, que es la exposición, de especies menores, va a haber exposición, de cabros, de aves, de cerdos, de pavos, mejor dicho, todo lo que significa, especie menor, pero, no solamente, para admirarlas, como animales, sino, para conocer, sobre la, el poder nutricional, que le aporta, a estos animales, a la seguridad alimentaria, de la familia, es una tarde, de aprendizaje, de pedagogía, para vivir en familia, donde el niño, y el adulto, van a tener la posibilidad, de compartir los conocimientos, de mirar los animales, de apreciarlos, de acariciarlos, de preguntar, sobre su importancia, a las cinco, de la tarde, empieza un show, artístico especial, demasiado especial, en el circo, destinado, antiguamente, a los toros, aquí va a haber, un acto cultural, donde van a haber, artistas de acá, y artistas invitados, para que, de las cinco, con una gran iluminación, podamos estar, hasta cerca, de las nueve o diez, de la noche, mientras que inicia, la verbena bailable, en el parque principal. Muy bien, y se espera, que la comunidad, y todos los visitantes, pasen el día viernes, de una manera bien especial, bien agradable, porque la programación, continúa el día sábado 21, tempranito, a las cinco de la mañana, con la alborada musical. El día sábado 21, nos acompañen, en la alborada musical, esta alborada musical, que se hace, en homenaje a las colonias, en homenaje a los comerciantes, como es el sábado, se va a hacer, un trabajo especial, para recibir, a todos estos turistas, y especialmente, a los caballistas, que vienen, de San Vicente, y del área metropolitana, ese día, es el dedicado, a la exposición, de ganado, vacuno, y caballar, con una exposición, pedagógica, didáctica, para aprender más, de los ganados, de las especies, que son, buenas en la región, que son óptimas, acá para la región, a esta hora, hacia la mediodía, estará, nosotros, estaremos, haciendo, el recibimiento, a todos estos visitantes, a la cabalgata, que viene, desde Girón, para que a las tres, de la tarde, arranque la cabalgata, por las principales, calles de Zapatoca, aspiramos, la participación, de cerca, de 100 caballos, entre los de acá, entre los 50, que traen, del área metropolitana, y poder brindar, un espectáculo, muy especial, para darle, esa esencia, de pueblo, típico, y no de una ciudad, perdida, en medio, de los edificios, y la contaminación, luego de la cabalgata, vamos a llegar, nuevamente, a la plaza de ferias, y allí tendremos, la gran serenata ranchera, con un espectáculo especial, en el coliseo de ferias, para toda la comunidad, y allá, estaremos, esperando, la gran, espectáculo, pirotécnico, los guayacanes, que nos ofrece, la hacienda, Gachaneque, y el vino San Alejo, de propiedad, de don Gilberto Acevedo, y doña Luz Marina León, quienes harán, un espectáculo, muy especial, para inaugurar, esa urbanización, lo guayacana, esa noche, concluimos también, con un espectáculo, artístico, bailable, en el parque principal, ofrecido, por, los comerciantes, de Zapatoca, llega el domingo, y el domingo, se lo, vamos a dedicar, al, mercado, campesino, el mercado, campesino, todos los domingos, existen en Zapatoca, cada 15 días, en el parque principal, pero, para estas ferias, para este homenaje, a los campesinos, lo vamos a iniciar, el sábado, a las 2 de la tarde, en, la misma parte, donde lo hicimos, el 7 de enero, con el primer mercado, que es, a lo largo, de la carrera 19, en la acera, del colegio, salesiano, Santo Tomás, en la vía, que va precisamente, a la feria, allá, desde el sábado, van a estar, las diferentes casetas, las 30 casetas, para las veredas, y, para la venta, de productos, de cada vereda, va a haber, una vigilancia, muy especial, sobre, las, las ventas, que no sean, de la vereda, para favorecer, especialmente, a los campesinos, el día, domingo, ese mercado, se va, a, combinar, con, el festival, de música colombiana, todos los equipos, queremos, que participen, en esa tarima, que vamos a tener, en el mercado campesino, para promover, la música colombiana, para promover, la música colombiana, con, los, grupos musicales, de cada, de, de, de cada vereda, o, o barrio, que van a estar, identificadas, por su respectivo, equipo, si, y, si algún equipo, llámese, barrio o vereda, no hay quien toque, el tip y la guitarra, pasarán allá, y tocarán, como se lo imaginan, para que dentro de tres meses, en las fiestas, del cumpleaños de Zapatoca, poder volver a ver, a esa gente, ya formada musicalmente, con los programas, de formación musical, que tenemos en el municipio, y ahí vamos a ver el campo, porque no se trata, de hacer una competencia, la olimpiada, no es una competencia, a ver quien gana, es la oportunidad, que todos tenemos, para aprender, para formarnos, y certificarnos, entonces, en ese, en ese espacio, del mercado campesino, o el domingo, va a haber, todo un espectáculo musical, que va a ser premiado, cada equipo, con su tiple, y su guitarra, como los instrumentos, base, para fortalecer, todo, el proceso, folclórico, a nivel, de cada región, y que exista, esa vocación, a la música colombiana, y exista esa vocación, por tocar, esos instrumentos, tan nativos, tan nuestros, como es el tiple, y la guitarra, el, hacia el mediodía, estamos, clausurando, ese mercado, con, el festival, de la conga, o la coca, y, un mini, mini campeonato, relámpago, de, tiro a la lata, una forma, de mostrar, como con reciclaje, podemos poner a jugar, a toda la gente, a todas las generaciones, integrando cada vez más, la familia, la, la, la olimpiada, inicia con la feria, y termina, en el mes de diciembre, en esta primera versión, pero la feria, hace, de traviesa, es un calentamiento, para las, para las actividades, que vienen en octubre, para el festival de coros, que vienen en noviembre, para las novenas de Aguinaldo, y especialmente, para las ferias, y fiestas de la cordialidad, del 2013, que las vamos a hacer combinaditas, y las vamos a hacer seguiditas, para que todos los zapatocas, siempre encuentren, que, a cada momento, que quieran venir, siempre va a haber, no solamente, una buena comunidad, esperándolos, sino una actividad, recreativa, una actividad, esto, cultural, deportiva, esperándolos, y, ante todo, que vengan, para que sepan, cuál es el progreso, que tiene Zapatoca. Alcalde, durante esta feria, se va a hacer el lanzamiento, oficial de la visa Zapatoca, en qué consiste, y a quiénes, se les va a entregar, esa visa, y qué se quiere, con el lanzamiento, específicamente, qué se quiere, con la visa Zapatoca. La visa Zapatoca, es una identificación, cultural, que queremos, en estos cuatro años, entregar, ojalá, a 20 mil, Zapatocas, que no hayan nacido, en Zapatoca, a todos aquellos, que por sangre, o por apodo, llevan, algo de Zapatoca, o porque han vivido, algún tiempo acá, y merecen, la visa Zapatoca. ¿Qué queremos? Que vuelvan, que retornen, que amen, cada vez más, a Zapatoca, que el que tenga, que tenga una visa, que porte una visa, se sepa, que es una persona emprendedora, es una persona honesta, amante del trabajo, amante de las buenas costumbres, y ante todo, enamorada de Zapatoca, que es su tierra. Zapatoca, destino cordial de Colombia, los espera a todos, para que participen, todos los fines de semana, pero en especial, en esta feria, de la traviesa, que va a ser la primera, pero que sé, que nos va a dar la oportunidad, de encontrarnos muchas veces, con nuestros campesinos, con nuestros productos, y especialmente, con todos nuestros paisanos, y los futuros Zapatocas, que van a tener, la visa, aquí, Visa Zapatoca. Y así, los hemos acompañado, en el Magazine Cultural, de Tele Zapatoca. Fue un placer, estar con ustedes, como sábado a sábado, aquí, por su canal 3, a las 6 y media, de la tarde. Agradecemos, a la Parroquia San Joaquín, de Zapatoca, por habernos permitido, presentarles a todos ustedes, esta emisión del Magazine, aquí, en este hermoso lugar. Y ya para finalizar, los dejamos con una danza, del grupo Jipi Japa, quienes a propósito, se encuentran en la Jagua de Virico, representando, muy orgullosamente, al municipio de Zapatoca. Que tengan feliz noche, y feliz semana para todos. Chao, chao. Un agua ardiente, un agua ardiente de caña, de las cañas de mis valles, y el anís de mis montañas. No me detrago el tranquero, que es caro y no sabe al pueblo, porque yo quiero siempre, lo que me hiciera primero. ¡Ay, qué orgulloso! Me siento de haber nacido en mi pueblo. ¡Ay, qué orgulloso! Me siento de haber nacido en mi pueblo. Amiga, no te triunfa un poco de sus que llegan al alma, cantos que ya me alegraban, cuando apenas desea mamá. Lo demás será bonito, pero el corazón no salta, como cuando a mí me encantan una canción colombiana. ¡Ay, qué orgulloso! Me siento de haber nacido en mi patria. ¡Ay, qué orgulloso! Me siento de haber nacido en mi patria. ¡Ay, qué orgulloso! ¡Ay, qué orgulloso! ¡Ay, qué orgulloso! Me siento de ser un buen colombiano. ¡Ay, qué orgulloso! Me siento de haber nacido en mi patria. ¡Ay, qué orgulloso! Me siento de haber nacido en mi patria. Me siento de ser un buen colombiano. ¡Oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh! TeleZapatoca es su canal.